hola mi gente cómo está bueno bienvenidos a un vídeo más bueno mi gente si les gusta el vídeo bueno ahí te le like suscríbase compártelo apóyelo para ver si llegamos a esos 100 mil seguidores bueno pues tengo un nuevo sí 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 ya su banana ya está ciega nada más imagínense en la banana ciega bueno pero no importa hoy vamos a disfrutar bueno que encontré en mi barrio bueno me fui a caminar como hago siempre y me fui a comprar un gas de tres mil colores costarricenses y aproximadamente me entiendo como digamos que menos de 6 dólares para que entiendan un poco para las que no son aquí de costa rica pero bueno a donde me fui a pollo la día en mi barrio como a cinco minutos tenemos pollolandia también aunque usted no lo cree si en mi barrio hay de todo de todo pero bueno no importa bueno ya saben suscríbase gente suscríbase y denle like por favor denle like y compartanlo para que lleguemos a más personas y para que si yo pueda seguir haciendo más vídeos a ver si hay apoyo hay más vídeos pero bueno ajá veanlo por acá tengo la salsita no lo voy a enseñar que fue lo que compré bueno con tres mil o con seis dólares pero bueno algo es algo por acá tengo una rica salsita también hay que sacar el sonido a la salsa también no importa una salsita de barbacoa pero bueno un rico fresquito una delicia también bueno por acá viene lo que hemos comprado vean también hay que sacar el sonido a pollolandia claro que sí a ver qué tal bueno ajá vean 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 qué delicia once piezas once piezas y la salsita por tres mil colones bueno y una vez aproveche y le dije bueno tenen tenen la cara que me voy a hacer esa cajita para ver no la cagita para ver vean camira vean iyi está nada más y nada menos también a todo hay que sacar el sonido a todos vean qué delicioso vean Wow Esto se ve Interesante Vean que rico este Oh por Dios Vean una alita Vean todas aquellas que se llaman alitas Bueno Vamos a seguir con la salsita Vean Aunque esto Se ve una delicia Vamos a probarlo con la salsita Díganme ustedes a ver que tal Poyolandia Y le vamos a usar la calificación Poyolandia de mi barrio Vamos a meterlo aquí Vean Abra la boca A ver Abra la boca Por cierto Un saludito para una persona Muy muy especial En Uruguay Uruguay Si Para un amigo Que me ve desde hace mucho mucho tiempo Si Así es Si Para un amigo Que me ve desde hace mucho mucho tiempo Ya les digo Ya les digo El nombre para Juan López En Uruguay Bueno Juan Gracias por estar ahí Desde hace mucho tiempo Gracias Te lo agradezco mucho Y bueno Ese país Me imagino que debe ser hermoso Pues En Trade T esto Simple Perusto Segundo Arroz Tato Vale U noch Ces Casi Que Tato Adoles Esta salsita barbacoa Esta hecha una delicia Vean Lalita Vamos a ver Lalita que tal vean Abra la boca a ver Abra la boca Abra la boca a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, la verdad... No veo que tenga mal el sabor, ¿no? Está rico, la verdad, sí ¿Cuánto le doy? Bueno, yo le doy un 8 Un 8, la verdad Un 8 y la salsa también, está... Es una delicia la salsa Muy bien Sonido 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 Laska Sonido 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 bueno mi gente los dejo con esto aquí bueno voy a seguir con lo que queda y bueno suscríbanse ahí porque ya viene el próximo vídeo para el próximo vídeo ya está bien gracias a todos los que han estado apoyando desde siempre los quiero mucho a todos y a los nuevos seguidores gracias también los quiero mucho chaito nos vemos pronto